Los temas en Guanajuato Capital, ayer le informaba ya de última hora que la rotura de una tubería que bombea jales, desperdicios del tratamiento de minerales, para los que no estén familiarizados con el término, en la mina de Cata, allá en la capital del estado, una mina a cargo de la compañía mineral Rosario, filial de la empresa canadiense Great Panther, provocó esta rotura que los residuos de la mina llegaran a la carretera y más grave, al arroyo de Cata, que es un afluente del río Guanajuato y que además sus aguas llegan también a la planta de tratamiento en la capital del estado. Carmen Pizano tiene más información, más detalles de esta información. Vamos con ella, está por el teléfono. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que este derrame se registró la tarde de lunes en las inmediaciones de Cata. Fue reportado por vecinos que se dieron cuenta de los residuos con minerales que estaban regándose en la zona. Para luego llegar al río de Cata, que desemboca, bueno, pues en la prensa de la Purísima, como ya lo comentabas, el derrame fue de 360 galones de jale y corrió por un tramo de 180 metros, hasta que el personal de la mina comenzó con los trabajos para retirar los residuos de minerales, minerales como plomo y casmio y evitar accidentes. Porque como al estar sobre la carretera, bueno, si pasaba un vehículo, pues podía derraparse con estos minerales también. La Dirección de Protección Civil recibió el reporte de los vecinos. Sin embargo, los materiales pasados fueron removidos por 50 personas, por trabajadores de la propia mina, con maquinaria de la empresa. Hay que recordar que las minas están obligadas a contener los jales, estos residuos de los minerales, en una presa diseñada expresamente para este tratamiento de los minerales pesados. En este caso, la presa de jales se encuentra en la parte más alta de Mellado y, bueno, pues primero se informó que había un derrame de la misma mina, perdón, de la misma presa, pero bueno, ya finalmente fue confirmado que fue a consecuencia del rompimiento de una tubería de 8 pulgadas. Y bueno, eso fue lo que provocó que llegaran los 360 galones de jales a la carretera. Pero también mencionarte que de acuerdo con la Dirección de Protección Civil Municipal, fueron cerca de 60 galones de esos jales los que llegaron al río, al río de Cata. Aunque de acuerdo con la empresa minera, los jales se quedaron solamente en las partes aledañas al río. Sin embargo, bueno, ya se notificó a Conagua, que es quien se hace cargo directamente de los ríos, para que revisara esta zona y que los minerales, estos minerales pesados no llegaran al río. Bueno, al río. Al río, pero también a la planta de tratamiento de una de las dos con las que cuenta la ciudad, ¿no? Así es. Porque Simapac también informó que tuvo que tomar previsiones. Carmen. Así es. Hoy por la mañana nos comunicábamos con Simapac y, bueno, ya hoy por la tarde, a través de un comunicado de prensa, pues ya informaron que sí se tomaron algunas medidas preventivas, porque representa un riesgo para el funcionamiento de la planta, el hecho de que los jales hayan llegado a, bueno, que se hayan vertido y que pudieran llegar al río. Entonces, se tomaron acciones preventivas. Y esto porque, Armando, bueno, porque la planta de tratamiento trabaja con microorganismos como bacterias y al ingresar minerales pesados de los jales pudieran matar a estas bacterias. Entonces, ya dejaría de funcionar la planta de tratamiento de Simapac. Claro. En este sentido, ya se tomaron acciones por parte de Simapac para evitar que pase a mayores. Pero, bueno, pues estaremos muy pendientes todavía porque comentaba la Dirección de Protección Civil Municipal que su única competencia fue llegar a atender el reporte, pero se pasó todo un informe a la Coordinación General de Protección Civil del Estado para que ellos a su vez tomen la determinación de a quién se informa, si a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o a Profepa, para que intervenga con la empresa directamente por las posibles afectaciones que se puedan tener al ecosistema, ¿no? Con el río y con este derrame de los jales. Sobre todo para que se den labores de remediación, que la propia empresa que es la que conoce su material, estos jales que son residuos minerales después de haber extraído los productos que ellos buscan, el oro, la plata, etcétera, quedan residuos que llevan sustancias químicas con las que hacen la separación, pero también otro tipo de minerales que pueden afectar, bueno, pues a la salud humana o en este caso la planta de tratamiento, ¿no? Hay que recordar que el agua de la Purísima, bueno, pues se usa también para agua potable en Guanajuato y próximamente lo hará en Irapuato. Sí, de hecho la presa de la Purísima es poca el agua que llega a Guanajuato, pero sí llega al municipio de Irapuato. De hecho, por ahí se trae una disputa porque el municipio quiere jalar agua de la presa de la Purísima, pero finalmente sí llega para el consumo humano. Sin embargo, bueno, lo que comentaba la Dirección de Protección Civil Municipal es que de momento no se alertó de alguna afectación que pudiera tener a los vecinos este derrame, pero fueron 360 galones y fue bastante lo que se derramó el lunes por la tarde, pero estaremos muy pendientes sobre esta información. Y más que esta mina, pues está prácticamente ya en la mancha urbana de Guanajuato, a unos cuantos centenares de metros del centro de la ciudad, pues, no, ahí por el río de Cata. Carmen, gracias por la información. Tenemos otros temas, ¿verdad?